Con el permiso de la presidencia. Bueno, está ahorita a discusión un dictamen de algo que se ha denominado una miscelánea mercantil. Es una reforma a seis leyes, a la ley, al Código de Comercio, a la ley de sociedades de inversión, a la ley de títulos y operaciones de crédito. En total son seis ordenamientos jurídicos que se reforman. ¿Cuál es el propósito? Bueno, esta es una iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados exactamente hace dos años. En marzo del 2012, la recibimos aquí en marzo del 2013 y la Comisión presentó por primera vez el dictamen a discusión en diciembre del año pasado. Hubo un artículo del Código de Comercio del orden de prelación de los bienes que se dan en garantía de un crédito en donde se iban a ejecutar. Y hubo la inquietud de un conjunto de senadores en torno a que pudieran ser embargados cuando han sido adquiridos con crédito los insumos y los empleamientos agrícolas. Se ha corregido este artículo, se ha cambiado este artículo del Código de Comercio. Y el propósito fundamental de esta iniciativa que decía que fue presentada por el diputado Arturo Salinas, el propósito es impulsar las actividades comerciales a través de dar más certeza al crédito. ¿Qué es el centro de esta reforma? Establecer el registro único de garantías de tal forma que aquel que dé en garantía, por ejemplo, algún bien mueble, un inventario, tenga la certeza al acreedor que no existirá un fraude, que ese bien está señalado en el registro único de garantías, que es un registro que se establece electrónico, que está señalado para que no pueda, sin cometer delito, disponer de ese bien mueble si está dado como prenda, ya sea en garantía de prenda, garantía de fideicomiso o cualquier tipo de garantía. También se fortalecen los derechos de los socios minoritarios, se baja del 33 al 25 por ciento el número de socios que se requieren para iniciar, por ejemplo, una acción civil en contra de los administradores. Para solicitar, esa es una decisión muy importante, cuando una asamblea va a considerar un tema de trascendencia, un 25 por ciento de los socios pueden pedir que se postergue la decisión por tres días para conocer mejor de los fundamentos de esa propuesta. Al final del día, lo que busca es establecer mecanismos eficaces que permitan impulsar y fomentar las actividades comerciales, que es uno de los temas centrales que componen el crecimiento económico del país. En consecuencia, a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que ha conocido de este dictamen desde hace 11 meses, solicitamos el voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. La Comisión de Comercio y Fomento Industrial